Y uno de los momentos más sensuales para Ferca es que Jorge le hace un baile erótico. Pero mira cómo dice. Y bueno, pues ahí es donde vemos a Jorge bailarle a Ferca. Ferca ahí está sentada observando a Jorge. ¿Y cómo son las cosas? Porque en estos momentos los dos estaban felices. A ver, quiero ver. Y es que ahí vemos cómo poco a poco se va acercando a Ferca para bailarle. Y ella, ni lenta ni perezosa, le dice, a ver, quiero ver, muéstrame. Y bueno, pues ahí poco a poco él se va quitando el chaleco para Ferca. Y Ferca como que, no, no, no quiero ver, como que nerviosa y tímida. Vean, vean cómo Ferca como que se muere de la vergüenza. Como que, qué horror, qué vergüenza. Como, como alguien de, no sé, alguien que, que es primera vez que experimenta eso. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como Gusten22oficial. Y sígueme también en Facebook como Gusten22oficial. Dónde podrás saber del 24-7 sin anuncios. Si aún no lo tienes y quieres verlo junto con nosotros. Ve para allá. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chau.